La Crom en Aguascalientes advirtió que tras la medida impuesta por el gobierno federal para establecer topes máximos al precio del gas LP, podría generarse el desempleo de miles de trabajadores que laboran en las empresas intermediarias, así como en el deterioro de sus ingresos. Jesús Enrique Ramírez Pérez, líder de este sindicato, dijo que ni el gobierno federal ni los corporativos de las empresas intermediarias en la distribución y venta de gas estaban preparados para adoptar una medida de control de precios, situación que ahora los trabajadores están padeciendo. Por un lado, el gobierno federal le apuesta a una política restrictiva en los precios de combustible, cuando los principales factores que determinan el aumento de descenso del precio son los caracteres internacionales, ya que México no produce todo el gas que consume, por ende, tiene que importar y está sujeto al mercado internacional, que fija precios de acuerdo a muchos factores, entre ellos la demanda. Por otro lado, la venta de gas bienestar a cargo del propio gobierno distorsiona al mercado, propiciando que en el mediano plazo México tenga que vender más caro el combustible, porque la dependencia del exterior no se acabará de la noche a la mañana. Con imágenes de Óscar Luevano, para Quiero Noticias, Adrián Martínez.